En esta temporada 2013 de la PQRA he tenido algunos buenos resultados, ahora quedan tres últimas pruebas por disputar, así que voy a tener que dar todo lo mejor de mí para ser campeona. En 2012 la verdad que fue un año bastante difícil, estaba líder casi toda la temporada, menos en las dos últimas pruebas del campeonato del mundo, donde tenía opciones a ganar el título. Carolina ganó las dos últimas y se colocó primeras, otras simplemente fueron mejores que yo, así que va a ser la revancha. Y otra final, J. Carolina, a solicitirlo porque el viento está bastante flojo. Fui súper feliz. Cuando me han dicho el resultado ni me lo creía. Estaba temblando, pero nerviosa que estaba, casi mal. Después de la competición, ¿no? Pero bueno, súper contenta y ahora, nada, disfrutar solo unos días porque vamos a ir a la siguiente etapa en Hainan. Y si gano allí ya sería campeona del mundo, así que la verdad que está cerquita, pero no quiero decir nada. Todavía falta mucho camino. Bueno, he decidido quedarme en este spot porque hay mucho viento y así puedo entrenar. Me gusta pensar en las cosas, simplemente descansar y dejar la mente en blanco, pensar en la siguiente competición y en lo que significa, ¿no? Porque si gano en Hainan, puedo ser campeona del mundo después del año pasado haber sido tercera y este año estar luchando tanto, ¿no? Las mujeres pueden ser campeones aquí, así que pueden ser campeones mundiales. Es divertido. Vamos a ver si pueden lidar con la presión. ¡Hainanan! ¡Hainan! 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 Estoy súper feliz de haber conseguido mi número título mundial. Creo que este año ha sido de los años más duros de los años que llevo compitiendo en la PKRA y así que súper feliz. Estamos en Argentina, la última etapa del Campeonato del Mundo. Es súper chulo este sitio. Creo que nunca he competido en un lugar tan bonito. ¡Hainan! 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 Súper contenta por terminar bien el año y nada, súper feliz por la posición y ahora ya pensar el año que viene. Ganar para cualquier deportista es lo más importante porque te dedicas a algo al 100% y nada más que haces entrenar y sacrificarte y significa mucho esfuerzo, ¿no? Y sí que cuando consigues tus objetivos y consigues el resultado que quieres, pues es lo que te hace más feliz. Así que sí, voy a estar haciendo caer toda mi vida, hasta que sea una persona mayor, una abuelita con un bastón. Y ya, ya, ya.